Hola, hola amigos de Productora 69, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy estoy con ustedes muy contento, muy agradecido, obviamente, porque resulta que desde el día de ayer, después de que se enteraron de todo lo que está pasando con el canal de Productora 69 y todos los otros canales, bueno, pues hemos recibido montones de apoyo y lo cual agradezco muchísimo, de verdad no saben, qué cantidad de mensajes hemos tenido por todas las vías y lo cual es bien, es bien, bien padre, ¿no? Quiero hacer este video únicamente para agradecerles y también para comentarles que por ahí salió una petición de firmas que muchísima gente ha firmado, lo cual agradezco mucho, pero que no es necesario, no es necesario lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo como debe de ser y con quién debe de ser. Entonces, no es necesario hacer esta petición de firmas y tampoco es necesario que den un donativo que ahí se pide, ¿por qué? Porque ha habido gente que me ha escrito y me dice, oye, Jorge, ahorita no tengo el dinero, los 250 pesos, pero el fin de semana, pero la otra semana, pero mañana, y la verdad es que no se vale, no se vale porque nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada de dinero, no es necesario y tampoco ustedes por querernos apoyar, no tienen por qué estarse tronando los dedos, ni mucho menos. Así que, por favor, no hagan caso a eso, no den ningún donativo porque no es de nosotros, nosotros no lo requerimos, las personas que nos han hecho el favor de darnos donativo toda la vida, ha sido a través del Superchat, ha sido a través del Paypal o de la cuenta Bancomer, ¿no? Es la única opción que tenemos nosotros de recibir algo de donativos, no hay otra manera y entonces, en este caso, no sé ni siquiera cómo funcione la organización esta de las peticiones, ¿no? Se los quiero comentar porque no quiero malos entendidos y no quiero que piensen que esto lo estamos haciendo para pedir dinero, porque saben que aquí así no se hacen las cosas, ¿sale? Entonces, repito, les quiero agradecer muchísimo y lo único que les puedo decir, la manera en que nos pueden ayudar, la manera en que pueden apoyar a Productora 69 y todos sus canales, es única y exclusivamente viendo sus videos, únicamente dando like, comentando, compartiendo, siguiendo nuestras redes sociales, es la manera en que nos pueden apoyar, no hay otra y ya con esto tenemos más que suficiente, ¿sale? Pues les mando muchos besitos, mucho agradecimiento y estaremos en contacto y subiendo material todos los días, ¿ok? Cuídense mucho, les mando besitos, esto es Jorgito Carvajal en Productora 69, besitos, bye bye. ¡Suscríbete al canal!